Banda, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer una serie de recorridos en la ciudad, vamos a denominarlo, caminando por la ciudad o la ciudad de México, como quieras ponerle. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, poderosamente, y pues está aquí, en la ciudad. Y hay cosas que en ocasiones no sabemos que están ahí porque pues vamos y venimos, el trajín de la ciudad nos hace que veamos pero no observemos. Pero si nos detenemos un poquito, vamos a encontrar un montón de cosas que nos dan cuenta del pasado, del futuro, de donde estamos parados. Hoy es el lugar, en mero el centro de México, donde vamos a descubrir donde reposan los restos de una persona. ¿Qué tú sabrás sacar tus conclusiones? Acompáñame. ¡Gracias! 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 Con el trajín del ruido del metro de una ciudad vibrante, estamos en el punto neurálgico, en el centro de la Ciudad de México. Y hoy tocó visitar la estación del metro de Pino Suárez, concretamente el templo de Hegecatlquetzalcóatl, es un lugar que por su naturaleza ya es enigmático. Y está aquí, y a veces en el trajín de la ciudad no lo vemos, o no le hacemos caso, y no sabemos que aquí tenemos la cultura. Siguiendo por la calle de Pino Suárez, pues de una de las tantas salidas del metro Pino Suárez, vamos a encontrar este mural, y esto es muy importante. En cuanto a las crónicas, que aquí fue donde se encontraron por primera vez los abuelos de Bolo Moctezuma y Hernán Cortés y sus huestes o sus tropas, por ahí del año de 1519. Aquí es el lugar más importante, ¿no? Que aquí es donde se encuentran las dos civilizaciones, la Mexica y la que todavía en ese entonces todavía no se conforma como la Española. Pero aquí atrás, precisamente de este mural, encontramos un edificio que alberga algo, que es lo que venimos a buscar. Pero antes vamos acá enfrente para que veamos, para que veas lo que estoy viendo en tiempo real. En la esquina de Pino Suárez y... No sé cuál es la otra, la vemos, metí. Es Pino Suárez y República del Salvador. Aquí a mis espaldas está la fachada de lo que fue la primera catedral de la Ciudad de México, construida por ahí del siglo XVI, XVII. Y fue desmontada piedra por piedra en 1691 y la trajeron aquí, al ladito de lo que hoy es el... o lo que era el Hospital de Jesús Nazareno. Es una pieza muy importante y vamos a seguir viendo que hay adentro. La capilla de la Purísima Concepción, por respeto no voy a pasar, que puede ser un poco disruptivo entrar con el teléfono así, ¿no? Continuamos aquí al ladito. La iglesia de Jesús Nazareno es una edificación que comprendió entre los siglos XVII y XVIII. Ahorita está en remodelación, un mantenimiento. Hernán Cortés muere el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, España. Ha ido y venido muchas veces a México y en ese trajín quiso ir a conquistar otros lugares. Pero muere en 1547 y sus restos quedan ahí hasta el año de 1566 por decisión familiar. Y los trajeron hasta el templo de San Francisco de Texcoco. Posteriormente en 1794 fueron exhumados nuevamente los restos de Cortés y los trasladaron al templo adjunto aquí, al Hospital de Jesús Nazareno. Ahí están los restos. Aunque esto no sería definitivo, ¿no? Después con la independencia de 1821, el ministro en ese entonces, Lucas Alamán, pensó o tenía miedo que los restos de Cortés fueran manchados o profanados. Y los movió. No es hasta el año de 1946, el 28 de noviembre, que se encuentra la urna de Hernán Cortés, donde los habían escondido. Se reinicia y bueno, pues ahí se inicia el debate de si fue héroe o villano. Hasta que en 1947 Hernán Cortés otra vez fue reubicado aquí, en el centro de la Ciudad de México. Y lo reubicaron en donde hoy está actualmente, donde lo acabamos de ver, en 1947. Otra de las cosas por las que es sumamente importante este lugar, es porque aquí encontramos el mural de José Clemente Orozco en el Apocalipsis. Gracias. 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 Cuídate mucho. Gracias. Gracias.